En múltiples ocasiones me han escuchado decir que es muy importante que un hijo nazca de día, sobre todo al mediodía, porque esto va a permitir que sea una persona muy exitosa, sea varón o sea dama. Pero el nacimiento de día y sobre todo al mediodía favorece más al padre que a la madre. No necesariamente el nacimiento al mediodía está favoreciendo a la mamá. Lo hace cuando el nacimiento es al mediodía y en luna nueva. Pero si el nacimiento se produce en el día, estamos pensando siempre hacia el mediodía y es en luna llena, definitivamente el beneficio es para el padre casi al 100% y el 0% o casi el 0% del beneficio es para la madre. Ahora pensemos que quien nace es una criatura y la mamá es soltera, que no hay papá o no va a haber papá en la casa. ¿Es acaso conveniente que la criatura nazca en mediodía? Definitivamente que no, porque la madre no va a tener los recursos para sacar a su hijo adelante. Ella dice, bueno, le haré un juicio al padre y recibiré la manutención. Pero va a ser muy difícil que eso lo pueda conseguir si la luna esté en una posición de pocas oportunidades de negociación, diríamos. Entonces, para el caso de los niños con mamá soltera, es muy importante ver los movimientos de la luna más que los movimientos del sol. Decimos que si el nacimiento se produce en el día y en luna nueva, la beneficiada es la mamá grandemente y también el papá. Pero si el nacimiento se ha producido en luna llena, entonces tendríamos que decir que es mejor que la criatura nazca en la noche. Y así la luna esté en una posición muy privilegiada para que la madre pueda sacar a su hijo adelante. Y el padre, bueno, definitivamente el padre va a tener una serie de problemas para salir adelante en la vida. Si el nacimiento se produce en luna creciente, es mejor que la criatura nazca cayendo el sol. De esa manera la luna va a estar en una posición sobresaliente. Y el padre, bueno, el padre también va a ir hacia el ocaso. Va a tener pocas oportunidades de progresar. Y si el nacimiento se produce en luna menguante, después de la luna llena, viene la luna menguante, el nacimiento tendría que producirse al amanecer. De esa manera la luna está en una posición también privilegiada. Es muy importante mirar las posiciones de la luna para el caso de los nacimientos de niños con madre soltera. Soy Rubén Jumblut, nos vemos el día de mañana. ¿Quieres aplicar las enseñanzas de Rubén Jumblut en tu carta astral? Ingresa a www.astrovision.us y obtén el gráfico de tu carta astral totalmente gratis. Podrás encontrar esta opción en la sección servicios. Una vez dentro, deberás rellenar el formulario con tus datos completos. Al finalizar, dale clic a enviar y listo. Recibirás un correo con tu carta astral, la misma que utiliza Rubén Jumblut en sus programas en vivo. Así podrás aplicar sus enseñanzas en tu propio gráfico. No lo olvides www.astrovision.us